mega man soy mega amante meto mano como un guante dos cañones ativados que te matan un instante estoy rodeado de maleantes hago que tu je vacante porque tengo el tronco igualito que un elefante minivan off the mega man made it do a handstand kicked it in the forehead and threw it in the trash can gunning bonnie rubble cause it hollers bam bam yabagabadu pa yo soy mejor que tu hola buenos dias son víctima de una invasión aterrizado una nave no se sabe la razón viene a eliminar humano con una canción dice que se llama minivan y quiere su atención soy un extraterrestre de arias 51 soy de marzo como bruno barrigón en cualquier uno voy tumbando como sumo porque soy número uno translation number one motherfucker grab your gun cause mi boca es mi piece fui creado in the streets i demolish any peace i'm a beast better yet i'm an animal cristam like danimal see them like hannibal the beat is hot and i'm spittin fire flammable so you ain't going to tell me you ain't like that one you ain't going to tell me you ain't like that one